Un rato les cuento bien, dejo cuando salga de la fiscalía. Lo que vamos a solicitar es que se investigue hasta el final y hasta las últimas consecuencias a todos los que participaron en el cuidado de Diego en el caso de que hubiera un abandono de persona porque como ustedes conocen y por lo que vimos en los medios yo no tuve todavía acceso a la causa no estaban ni los elementos adecuados, ni la medicación para el corazón, ni había estudios clínicos tuvo una caída donde se golpeó el pared del derecho contra una pared y no fue atendido. Nos consta por testimonios de la enfermera que Diego se cayó contra una pared, se golpeó y no se le hizo ni siquiera una tomografía, ni una placa, ni un estudio de sangre para saber si le estaba bien. Nosotros nos presentamos espontáneamente a ver cuál era la situación. El doctor Luque no está imputado así que no prestó ninguna declaración. Lo que pasa es que estamos hablando de un paciente que estaba de alta, no tenía un responsable.